No debí ni mirarte, no debí ni acercarme, no debí ni hablarte, no debiste escucharme, no debiste ilusionarme, no debí ni conocerte, no debí en ti aferrarme, siempre tuve mala suerte Aquí estoy en mi cuarto una vez más pensando en ti, y tú en otro lugar siendo feliz sin mí, te pediré que habláramos pero ya no, solo lastimarías a mi corazón Como llegué a creer que me querías, pues como ibas a ver que me mentías, como fue que un día amanecí pensándote, de ver si a querer y sabía que tú no serías para mí, ya que tú fingías que yo importaba pero no Mi corazón murió y más nunca funcionó, y por mi mejilla más una lágrima cayó, mi sonrisa se agarró cuando de ti se agarró, y nunca se hizo trizas cuando tu nombre escuchó Entonces por qué me enamoré, entonces por qué me ilusioné, si tú no me querías, como yo te quería a ti No debiste ilusionarme, no debí ni conocerte, no debí en ti aferrarme, siempre tuve mala suerte No debí en ti, no hay vergüenza en la mirada, que pasa simplemente no te entiendo para nada, te contradices tanto que de ti ya desconfío Déjame sola y a besa matando el frío, en tan solo momento mataste mis sentimientos De haberte conocido es de lo que me arrepiento, hace ser actor, solo fingiste amarme, te sentí distante cuando yo quería abrazarte Por mí no sientes nada, tú por mí no dabas nada, me convertí en mi todo y ahora no me queda nada Por más amor que yo te di, no sentías que te amaba, que lastima por la persona de ti enamorada Mi corazón murió y más nunca funcionó, y por mi mejilla más una lágrima cayó, mi sonrisa se agarró cuando de ti se agarró, y nunca se hizo trizas cuando tu nombre escuchó Entonces por qué me enamoré, entonces por qué me ilusioné, si tú no te querías Como yo te quería a ti, no debiste ilusionarme, no debí conocerte, no debí anteferrarme, siempre tuve mala suerte Entonces por qué me enamoré, entonces por qué me ilusioné, si tú no te querías Como yo te quería a ti, no debiste ilusionarme, no debí ni conocerte, no debí anteferrarme, siempre tuve mala suerte Como yo te quería a ti, no debí anteferrarme, siempre tuve mala suerte